Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿No ha llovido por ahí? ¿Por donde están ustedes? Sí. Como que ya se cae un poquito. Bueno, por aquí casi quiso caer. Bueno, no cayó. De hecho, se me fue el internet, pero sí estaba escuchando por otros lugares que sí estaba lloviendo un poco fuerte. Bueno, esperemos que no tengamos problema acá. Pues vamos a ver, a trabajar la sesión de este día. ¿Y qué nos quedamos ayer? ¿Hasta dónde vimos? La función buscar 01. Buscar 01. Vamos a ver, espérame. Vamos a ver qué ubicar. En la hoja 01. Ah, ok, ok, ok. Pero ya estamos en la buscar o buscar V. Buscar V. Buscar V. Ah, ok. Buscar V. Vale, perfecto. Ahorita vamos. Bueno, déjenme aquí actualizarme. Ahí está, perfecto. Aquí está. Ahorita lo comparto. Bueno, para este día, sí, vamos a ver si empezamos por lo menos a hacer la intro, igual que hicimos ayer con la otra. Que toca la función ahora de buscar H. Esa sería, o ese es el tema que corresponde a este día, el de buscar H. Pero como ya ayer todavía nos quedamos pendientes con una parte de buscar V, entonces vamos a terminar hoy la de buscar V y después nos pasamos a buscar H. Como hemos estado hablando, cada una tiene sus propias características. Y ya en el caso de la función buscar V, comenzamos a ver qué es lo que se debe de hacer y vamos a ir viendo también qué es lo que no se debe de hacer. Ok. Me voy a pasar a la hoja que fue donde nos quedamos. Creo que ahí fue justo donde nos quedamos, ¿verdad? Sí. Va, perfecto. Ok. Esto sí la llenamos, esto sí la llenamos todo. Juan Francisco, vi de ventas. Ahora, lo único que quiero saber es si alguien se me quedó en esto. Si a alguien de ustedes no les funcionó, si se quedó, si está media para que lo hagamos ahorita y vayamos a ver. No. No. Va, voy a creer entonces que estamos bien. Pasémonos al siguiente. Veamos. Aquí tenemos este cuadro donde hay dos columnas. Una que está el nombre y está el teléfono. Aquí tenemos donde tiene que ser el nombre y aquí es donde vamos a poner el resultado. Entonces vamos a empezar a ver. En el nombre vamos a poner cualquiera de estos. Quiero ver, preguntar acá, Dayana. Hágame un favor, Dayana. Recuérdeme, tengo que hacer primero el ordenamiento de datos en este cuadro. Perdón. Para poder aplicar la función. Tengo que ordenar los datos para aplicar la función. Y porque si no, no le va a dar el resultado. Correcto. Según la clase anterior, porque la de ayer no me pude conectar. Ah, ok, va, ok, va, está bien, gracias. Vamos a ver, vamos a preguntarle a. Pero en este, ingeniero, en este caso. Ajá. En este caso. Yo diría que no. No, porque no es un, en este caso, no hay un correlativo. Va, Mayrita. Me imagino yo, vea. Voy a tratar de traducir lo que me dijo porque se oyó todo robotizada, como que estuviera ya en el espacio. Me dijo que aquí no se, no se debe de hacer porque no lleva un correlativo. Entonces no necesita aplicarse. Algo así me dijo. Sí. Creo que más o menos eso fue lo que me dijo, porque eso es lo que le entendí. Va, uno más le voy a preguntar aquí. Llamamos a quién le preguntamos. Oscar. Oscar, ¿qué dice usted? Hay que ordenar los datos acá. Sí, porque sí, esto es lo que podemos ordenar. Ah, ok. Ajá, ajá. Hay un pequeño delay ahí. Ok, pero sí, eso es lo que me quiso decir, ¿verdad? Ok. Oscar, ¿qué me dijo usted? No me ha dicho nada todavía. No, lo que pasa es que tengo problemas con el internet, que se lee bien cortado. Ah, ok. Entonces no le escuché bien la pregunta. Ok, ahí vamos entonces nuevamente. Pregunto, para este cuadro que vamos a hacer acá, necesito yo ordenar la información que tengo ahí. Sí, tengo que hacer el ordenamiento de eso. Sí, hoy sí, Victor. Yo creo que sí, porque lo que me va a aparecer en el cuadro de la Lucas, de la buscar V, debe estar a la izquierda de la tabla. Ajá. Ok, ok, va, está bien, está bien, no hay problema. Gracias, Victor. Gracias a todos los que me respondieron. Sí, yo sé que hay problema también ahorita de señal y por eso es que algunos o me escuchan a mi robotizado o yo los escucho también, pero es por eso, por el tipo, por la señal, por la lluvia que hace poco cayó. Vean, en primer lugar, aquí esto ya está ordenado, pero digamos que estuviéramos desordenados esto. Le voy a aplicar el aleatorio, que esto es lo que hago también yo cuando quiero desordenar la información. Vean, yo creo que ya medio se los había explicado. Vaya, como ahí tengo un aleatorio, entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar esto, me voy a ir a datos, le voy a decir que me ordene mediante lo que es la columna C. Y como eso va cambiando, entonces ahí ya me lo desordenado. Le vuelvo a dar que me lo, que me lo, supuestamente que me lo ordene, pero lo que está haciendo es desordenármelo, ¿ve? Entonces ahí le vuelvo a poner y ahí está. Ya no lo necesito, lo elimino. Ahí está desordenado. No está ordenado de forma ascendente, como lo tenía al principio. Ahora, ¿necesito yo ordenar la información de esta tabla para poder aplicar la función de buscar V? V, no. Eso solo se aplica en la función buscar. Aquí no necesitamos hacer eso. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner el nombre, digamos Fabiola, Fabiola, y nos vamos a resultado. Esto sería igual, buscar V. Vamos a darle que este es el valor buscado, coma. Matriz de la tabla, ¿dónde va a estar? ¿Cuál va a ser mi matriz? Toda esta y esta. Acuérdense de la diferencia que se tiene con lo que estábamos trabajando anteriormente, la de buscar. Este como es buscar V, entonces seleccionamos todo. Y ayer lo hablamos también. Y dijimos, de los requisitos que debe de considerarse al utilizar la función buscar V, es que el valor buscado tiene que irse a buscar en la primera columna que está en la selección de la matriz. Por eso es que mi valor buscado tiene que irse a buscar en la primera columna de mi selección de la matriz. Aquí solo tenemos dos columnas, ¿verdad? Entonces selecciono todo esto. Coma. El indicador de columna, ¿cuál es? Solo hay dos. Y en este caso el uno siempre va a ser donde está el valor buscado. Le digo entonces que dos. Y mi rango, necesito que sea una coincidencia exacta, le doy cero, cierro la función y ahí me da. Me da el nombre, el perdón, el número telefónico según lo que yo estoy buscando. Vaya, ahora necesito que ustedes lo prueben. Y vean si les funciona. Y ya está. El cero y no la palabra falso como tal. Cualquiera de los dos, Eliseo. Cualquiera funciona. Cualquiera funciona. Verdadero es sinónimo de uno y cero es sinónimo de falso. Ok, ya pues sí funciona. ¿Todas? Sí, a mí también me funcionó. ¿No hay ninguna que no le funcione? A mí Diana no me funciona. Ok. Diana no funciona, hay que cambiarla entonces. ¿Quién más? A mí igual Diana tampoco me funcionó. Pero ahorita las estoy probando todas. A ver si... Va. Va. A ver si... Gracias. Diana e Ignacio no me funcionan a mí. Ok. Es decir que Ignacio tampoco. También. Ok. Vamos a ver. ¿Y los demás? ¿Andan igual o si les está funcionando? Es cierto. Diana e Ignacio no funcionan. Ok. Nadie más. Solo ellos. Julieta. Sí. Vamos a ver. Brenda. Ahí está. Alonso. También. Enrique. Humberto. Carlos. Y Ignacio. Ahí está. El primer error. Diana. También. Gabriela. Ahí sí funciona. Ok. Debería de estar lo mismo. Debería de darle a los demás. El mismo error tendría que ser. Vamos a ver cuál es el problema. porque esos dos no me funcionan. Ingeniero. Creo que es porque tiene un espacio. ¿Quién tiene espacio, Gaby? Los nombres. Ajá. ¿De dónde? Por ejemplo, Ignacio. Si no estoy mal. Tiene un espacio. Dale click, por favor. Voy a poner. Ignacio. Acá. Ok. La opción. Ajá. Aquí. Cabal. Es al principio, ¿verdad? Sí, creo que sí. Vale. Vean ahí. Ajá. Y en el caso de Ignacio, sí se nota. ¿Verdad? Entonces, elimina ese espacio. Y ahí está. Ahora, Diana, ¿tendrá espacio al principio? Sí, también. Pero sí. No me recuerdo si es el principio. Quiero ver. Ya lo borré. No, no es al principio. Al final creo que es. Ajá. Entonces, si se ponen, por ejemplo, aquí en la barra de fórmula, vean. Me posiciono acá. Me voy a la barra de fórmula. Doy click más a la derecha. Y ahí está. Vean la diferencia entre Ignacio y Diana. Ignacio, sí se notaba. Sí se notaba el espacio que había. En el caso de Diana, no. Entonces, acá. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado? Que un espacio nos hace la diferencia. Un espacio, una coma, una comida, todo eso. Hay que tener mucho cuidado porque si no, no nos va a dar el resultado que andamos buscando. Entonces, aquí le damos Diana y ahí está. Una cosa tan sencilla que ni siquiera se puede ver ahí. Entonces, eso no puede ser la diferencia. Ya con esto, entonces, sí, nos están dando todo. Nos está funcionando con los valores que queremos, que es el resultado, que son los números telefónicos. Hoy sí, ¿verdad? Todo les tiene que haber funcionado. Sí, hoy funciona. Ok. Y no me funciona, Diana. No. Todavía no, Irene. No. Lo que pasa, Irene, es que vea, cuando vayas, posiciones acá donde está Diana y denle clic en las barras de fórmula, pero aquí más a la derecha, no sobre el nombre, sino que aquí más a la derecha y vea si tiene un espacio. Si tiene ese espacio, entonces elimínelo con el backspace. Es que es lo que elimina caracteres hacia la izquierda. Ajá, es que el espacio no está muy notable, pero sí, al contrario, funciona. Exacto, sí, 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 es que eso es lo que digo, perdón, y es algo que también tenemos como, es que es algo mecánico que hacemos y todos lo hacemos y no nos damos cuenta cuando estamos escribiendo y son nombres. Si yo me pusiera ahorita dedicarles nombres a ustedes, en más de algunos se les va a ir un espacio y ni cuentas se dan. Lo hacemos de forma casi mecánica. Terminamos de poner el nombre y en una de esas espacio. Y eso es lo que nos puede afectar si no tenemos cuidado para eso. Ok, entonces el problema es cuando nosotros tenemos mucha más información, que tenemos una serie de, ¿cómo se llama?, de datos para aplicar. Entonces, si hay miles de registros ahí y no estamos nosotros como para estar buscando para cada uno, ahí tenemos problemas. Por eso es que hay que aplicar ahí otra función. Quiero ver con ustedes. Ustedes conocen la función de, ¿cómo se llama?, de concatenar, ¿sí, verdad? Sí, ustedes eso lo vieron en el anterior o no lo vieron en el anterior. Yo no lo vi. No lo vieron, pero sí lo conocen. La verdad, yo la primera vez que estoy utilizando, viendo estas funciones, ninguna había utilizado. Va, va, ok. Para unir, ¿no? Sí, es para unir. Quiero ver, solo quiero revisar. Y no lo voy a abrir. No, va. Rapidito se lo voy a explicar. ¿Por qué quiero explicarles otra función? No, ahorita se la digo. Vamos a ver. Voy a abrir una, no, aquí mismo lo voy a hacer aquí abajo. Piense bien. Y es por lo mismo que les estoy diciendo. ¿Qué pasa si ustedes tienen dos mil registros de nombres y usted no sabe si tienen ahí espacio o no lo han dejado espacio? Entonces, vamos a ver. Hacemos lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. No sé si me pueden ir siguiendo, sería mucho que mejor. Voy a poner acá, Ana, espacio, me voy a la otra, del Carmen, Montoya, Montoya, vaya. Aquí me voy a ir a, voy a poner dos espacios antes, después voy a poner Luis, Ernesto. Gómez, Gómez, y le voy a poner Pérez, el otro. Voy a poner un espacio antes, le voy a poner a Estela, me voy a la otra, voy a dar dos espacios, Beatriz, voy a darle acá, Salud. Voy a darle dos espacios de espacio, espacio, López. Ahí dejen ustedes donde quieran los espacios. Ok, entonces aquí así rapidito para que no nos lleve mucho. Si ustedes se fijan acá, todos estos nombres que he puesto acá, les he dado espacio. Y ustedes le pueden dar espacio si quieren aquí a donde ustedes quieran poner y los espacios que quieran. En una concatenación, hay tres, bueno, hay dos formas de hacerlo, una con función y otra con carácter especial. Si es con función, tenemos dos opciones, concat y concatenar. Concatenar. Concatenar le va a aparecer a usted si está todavía en la versión 2013. En Office 2013 para abajo tiene concatenar nada más. De 2016 para acá ya está concat y concatenar. ¿Cuál de las dos utiliza? Cualquiera. Cualquiera de las dos es válida. Empiezo aquí a trabajar con función. ¿La función cómo quedaría? Esto quedaría que va a ser igual. Concat. Vean, ahí tengo concat y concatenar. Cualquiera de los dos. Le voy a dar concat. Texto 1. Voy a hacer referencia a este. Coma. Este. Coma. Este. Y ahí cierro la función. Fíjense bien ahorita lo que voy a hacer. Voy a arrastrar la fórmula. Y me da lo mismo, ¿verdad? El problema que tengo es que. Primero, si ustedes se fijan. Ana. De él hay espacio. Entre de él y Carmen hay espacio. Entre Carmen y Montoya hay espacio, pero hay espacio. En el segundo, Luis y Ernesto no hay espacio. Sino que ahí aparece todo unido. Entre Ernesto y Gómez sí hay un espacio. Igual sucede con la otra. Entre Estela y Beatriz hay dos espacios. Pero entre Beatriz y Salguero no hay ningún espacio. Y la otra es que aquí solo me ha tomado nada más lo de estas celdas. Ve lo de esas tres celdas. Entonces, como la idea es. Pensemos que aquí ustedes. Cada uno de estas filas representa mil registros. Aquí hay mil, dos mil, tres mil registros. Está hasta abajo eso y no alcanzamos a ver. Entonces, solo una fórmula vamos a hacer. Entonces, como necesitamos ir separándolas acá. Y como es un campo orfanumérico. Vamos a abrir. Doble comilla, espacio, doble comilla, coma. Después la otra. Doble comilla, espacio, doble comilla, coma. Y aparte de eso, voy a hacer referencia a las otras celdas. Entonces, vengo aquí, coma, doble comilla, espacio, doble comilla, coma. ¿Cuál va a ser mi siguiente argumento? Esta. Está vacía. Sí, pero como yo lo que quiero es que cuando yo arrastre la fórmula. Me sirva para todos los que están ahí abajo. Entonces, coma, doble comilla, espacio, doble comilla, coma. Y hago la última referencia a esta celda. Ya terminé. Ahora vengo. Copio. Hoy sí, ya me funciona. Ana del Carmen Montoya, Luis Ernesto Gómez Pérez. Y esta es la Beatriz Salguero de López. Pero seguimos con el problema de los espacios. ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo aplicamos y quitamos eso de ahí? En este caso, como nosotros tenemos esto de acá. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Si usted aplica eso aquí, entonces lo que puede hacer es venir, seleccionar, copiar. Nos vamos a la celda. Siempre necesitamos tener una celda separada para poder trabajarlo. Menú contextual. Y le damos pegado especial que sean solo valores. Para que no se vaya la fórmula. No nos interesa la fórmula, solo los valores. Y después venimos la otra que está acá y aplicamos otra función, que es la de espacios. Le damos espacios. Hacemos referencia a solo una celda, porque ahí es donde está todo ahora y solo un argumento tiene. Le damos centra. Luego corremos la fórmula y ahí elimina los espacios que están de más. El único espacio que me va a respetar es siempre el que está entre las palabras. Pero de ahí todos los espacios que hayan antes, entre, que sea más de uno, y después los elimina todos. Entonces ya esa es una forma de cómo puede aplicar. Con esto usted viene, selecciona, copia. Y digamos, si usted aquí lo quiere, ya lo pega. Me he pegado especial, valores, y ahí tiene. Y todo lo demás ya sale sobrando, ya no lo necesita. Y ya lo tiene así. Y si no, tendría que ir haciéndoselo uno por uno, pero le va a salir más largo eso. Mejor primero hacer la concatenación, después lo deja en una celda por separado, y a esa le aplica la función espacios para que le resuelva ese problema. Esa es una de las alternativas que usted puede tener cuando tiene un cuadro como este de datos. Para evitar hacer eso y que le vaya a aparecer un dato que no es, usted le aplica esa función. Eso es para cuando hay campos alfanuméricos. Y elimina todos los espacios vacíos. En el caso de esto que teníamos al principio, eliminaría los que estuvieran antes y después. Como solo es una palabra, no hay ningún problema. Si hubieran dos, va a mantener siempre ese espacio que se genera entre cada una de las palabras. Y concatenar es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. De hecho, usted puede hacer esto. Solo una voy a copiar acá. Voy a hacerla de las... Permítame, voy a copiar acá solo para que lo vea. Y voy a poner aquí la fórmula. Ok. Vale. Vamos a ver. La primera. Voy a utilizar concat. Igual con concat. Y solo hago referencia a esta celda. Coma. Tengo que abrir doble comilla. Espacio doble comilla. Porque tengo que dejar eso. Porque si no va a quedar unida, ¿verdad? Y acuérdense que ahorita esto ya no tiene espacio. Hago referencia a la siguiente. Cierro. Y ahí tengo. Ese es con concat. La otra. Igual. Concatenar. Igual. Texto 1. Este. Coma. Doble comilla. Espacio. Doble comilla. Coma. Texto 2. Texto 3. Sería esto. Porque el texto 2 sería el espacio que yo puse. Cierro paréntesis. Y ahí tengo. Lo mismo me hace. Y por último, si usted no tiene, no necesita utilizar ninguna función, sino que el carácter especial, que eso más adelante lo va a utilizar también, entonces solo le pone igual, hace referencia a la primera celda, debe de utilizar acá el ampersand, después doble comilla, espacio, doble comilla, ampersand, y después el otro valor. No utilizamos coma, ni punto y coma, porque aquí no tenemos ninguna función. Como no estamos utilizando función, no hay separador de argumentos. Entonces solo hacemos esto y nos da lo mismo. Ahí están las tres maneras de cómo poder utilizar concat y concatenar función. Carácter especial, que es el ampersand, lo hace de esa manera. Lo que hace es que en vez de la coma o el punto y coma, es el ampersand que hace la unión de eso. Es lo mismo. Vale. Ahora, ¿estamos bien con esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Está acá con gusto. Vámonos al siguiente. Vámonos a este. Fíjense bien. Quiero ver si podemos lograr hacer esto. Creo que se entiende bastante ahorita lo que es la función de buscar V y no habría donde equivocarnos. ¿Qué quiero que hagan acá? Yo lo que quiero es que mediante un código de empleado pueda yo obtener toda la información, nombre, departamento y del día. Con la única salvedad que en el caso del día, yo quiero que me aparezca justamente el día. No quiero que me aparezca la fecha, sino el día, por decirles algo. Digamos si es 2971. Ese es el código que está acá. El nombre, ¿cuál sería? Sería Oscar Armando. Ahí tendría que aparecer eso. El departamento, ¿cuál sería? Sería finanzas. Y el día, ¿cuál va a ser el día? El día sería jueves, porque ese es el día que aparece acá. No es la fecha y la que necesito, sino que el día. Si fuera el 2837, ¿qué tendría que aparecer en el nombre? Edith Ventura. Departamento, marketing. Y el día sería viernes. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Cómo pueden aplicar esto? Hay dos maneras como lo pueden hacer. Si usted conoce la función texto, lo puede hacer con la función texto. Si no, lo hace más fácil con un formato condicional, algo más sencillo, algo básico. Con un formato, perdón, un formato personalizado. Como acabo de dar formato condicional, por eso se me quedó. No, un formato personalizado de celda. Sí se entiende que hay que hacer. ¿Qué pasó? Se me quedaron en shock. Ah, vamos a intentarlo. Pues sí, ustedes intenten, intenten. Y después lo hacemos entre todos. Lo que me interesa, sobre todo ahorita, es porque apliquen la función Buscar V. Si al final les aparece la fecha completa, no se preocupen. Después lo hacemos entre todos. ¿Qué pasó? Gracias. Gracias. Verdad que ya les mandaron el otro mensaje también a ustedes de que para el sábado tiene que estar ya completada la mitad del curso. Que van a hacer revisión de las notas. Ve, y por aquí quiero ver si puedo verlos a ustedes. Gracias. 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 es mentira ya no el liceo vaya el liceo ya tiró la toalla vamos a ver quien está todavía intentando ahí pero las otras si verdad el liceo nombre y departamento va ya hubo dice todavía que está intentando yo personalizar logró hacerlo muy bien ya vamos a ver entonces damos dos minutos y lo hacemos pero usted puede compartir solo que veo que no veo escucho que está bien malita verdad no puede hablar mucho no vaya un minuto más y lo hacemos entre todos tal vez Irene si me puede regalar ahí por el chat como le quedó la personalización no vaya vamos a ver hagámoslo pues voy a tratar de irme despacio para que ustedes lo vayan viendo y después lo van a ir haciendo en la primera no debería de de costarles antes yo no me acuerdo si ya les había consultado a ustedes pero igual les pregunto eh si que no me acuerdo si a ustedes les pregunté bueno quienes quienes han trabajado con listas con validación de lista ahí lo compartí a usted la que compartió ahorita quiero ver solo explique miren que fue de los de lo primero que le puso ahí eso que está entre corchete o es parte del que ya está personalizado parte del que ya está personalizado ok lo que no lo que no lo que no ok ok no hay problema vamos a ver entonces bueno veamos pero está bien ahí ya le funcionó así tendría que haberle funcionado va empezamos acá ah lo que les decía lo de la validación es para hacer esto de todos modos eh esto es un tema también que ustedes eh van a ver o que mejor dicho vamos a ver pero eso lo vamos a ver la siguiente semana si la siguiente semana pero me voy a adelantar con esto de todos modos es eso es tema bastante amplio también la validación de datos eh nos vamos a ir para hacer validación para no estar poniendo esto miren de estar poniendo cada uno de los códigos que están ahí entonces hacemos una validación de datos como lo primero que tenemos que hacer es estar posicionado en la celda donde vamos a hacer la validación en este caso va a ser por lista hay diferentes formas de hacerlo pero ahorita no me voy a detener en eso porque lo vamos a ver la otra semana me voy a ir de esta forma en donde vamos a datos vamos a encontrar un grupo que se llama herramientas de datos y vamos a encontrar esta opción que está aquí eh lo más algunos puede ser que les aparezca el texto otro solamente el icono así como a mí le doy clic ahí donde dice validación y me aparece criterio de validación me voy a ir a tomar lista y en el origen voy a seleccionar todo esto que está acá que son los códigos le doy a aceptar y entonces aquí ya me van a aparecer todos los códigos para no estarlos poniendo sino que solo voy seleccionando cuál código quiero entonces ahí tengo el primero como esto es el que voy a tomar como referencia y va a ser mi valor buscado entonces comienzo acá igual buscar v cuál va a ser mi valor buscado este que está acá verdad ese es el que vamos a tomar en cuenta de una sola vez le voy a aplicar aquí la referencia absoluta porque es el que me va a servir coma matriz donde va a ir a buscarlo aquí en todo esto que está acá voy a tener que ponerlo todo porque como le voy a seleccionar y voy a aplicar la referencia absoluta entonces mejor marco toda la matriz el indicador de columna aquí se me va a cambiar porque no va a ser el mismo para el nombre sería la columna 2 y mi rango que va a ser falso este que está acá cierro la función y ahí tenemos hoy sí me voy a venir aquí a aplicarlo me va a dar igual en todo porque es el mismo valor verdad aquí le vamos a cambiar que este es 3 y en este caso que va a ser aquí 4 ok pero aquí nos va a dar la fecha bueno de hecho le va a dar un valor así no sé si así le dio a ustedes un valor numérico así eso lo voy a probar 26 26 Julio Mendoza producción a este le voy a poner el formato de una sola vez aquí de fecha y después de todo lo vamos a cambiar fecha fecha larga le voy a poner fecha larga para verlo si es eso 24 de mayo si ahí estamos bien 2771 es Roberto Antonio Finanzas sábado 26 de marzo 2016 también uno más el 2837 Edventura Marketing Verna ahí estamos ok dos maneras como podemos hacer esto y voy por la más fácil que es la de un formato de celda personalizado entramos al formato de celda en esa en ese que está ahí porque es el que vamos a aplicar nos vamos a personalizar ya por defecto bueno no por defecto porque vieron que me dio un valor general que estaba lo paso a fecha y ya me queda el formato ahora con fecha pero yo lo voy a personalizar y lo que voy a hacer es que como yo solamente quiero que me aparezca el día entonces solo le voy a poner ddd y es todo entonces aquí solo vienen buscan cualquiera que sea le va a aparecer solamente el día porque ahí están personalizando la la celda donde solamente le están poniendo el día es todo lo que tienen que hacer es un formato personalizado ahí solo da ddd lo quiere en formato corto siempre en texto en campo alfanumérico le pone 3d y lo que va a hacer es que en formato corto se lo va a dar pero como lo que queremos que me aparezca la palabra completa entonces le ponemos las 4d y ahí tenemos marca esa es una la otra es aplicando la función texto que es lo que les preguntaba si alguno de ustedes la conocía si no la conocen que es lo que hace la función texto lo que hace la función texto es que me extrae perdón me extrae el formato que yo defino de una celda entonces como queda esto eso sería igual a texto que no es lo mismo texto es texto es texto es otra función verdad entonces aquí esta es la función es texto tenemos dos argumentos que es uno que es valor y otro que es formato el valor a que se refiere es solamente en este caso esto que está ahí porque ahí es donde quiero obtener donde quiero extraer que coma el formato que formato quiero quiero el día entonces abro doble comilla cierro cierro doble comilla y ahí tengo y esa es la otra forma como hacerlo ahora como lo voy a aplicar acá vamos a ver voy a tener que quitar el personalizado le voy a dar el de formato de fecha larga para que me aparezca así que es lo que tenemos que hacer nada más anidar lo que ya habíamos hecho acá lo que vamos a poner es texto texto este se va a convertir en mi valor y después le decimos que lo que queremos nada más es el día cerramos la vulneración y ahí estamos cualquiera que haga de esto y ahí aparece el día tiene que ser anidar definitivamente verdad pero queda ya la función principal ya no sería buscar v sino que sería mi argumento valor que va a quedar dentro de la función texto y ya con eso usted ya puede ver que solamente le devuelve en este caso el día quisiera usted cambiarlo y no quiere el día sino que quiere el mes entonces aquí tendría que cambiarlo y le ponemos una M y ahí nos va a dar el mes las dos formas como pueden hacer se entendió esa parte y no vi como hizo para que los códigos le salieran todos para para la validación vaya me sale más fácil si puede compartir usted y así no sólo le explico nuevamente y ya le queda usted hecha ahí y los demás ven también por si acaso no lo alcanzaron a ver ok vaya vamos a ver hágase un poquito más porque necesito ver todos los campos que queden todos los campos de allá de la tabla hágase a la izquierda que aparezcan todos ok vámonos entonces a la celda donde va a aplicar la validación que sería donde está el código ahora váyase a la pestaña datos ok pestaña no la pestaña datos a la pestaña ahora va a ser el grupo de herramientas de datos a usted le es más fácil porque ahí le ve todo el icono completo donde dice validación de datos el que está a la par a la derecha ajá déle clic ahí va a ser la primera opción validación de datos donde dice permitir que el tono criterio vaya a buscar lista no siempre hay en configuración donde dice permitir ahí busque lista ok posiciones ahí donde dice origen seleccione todos los códigos aceptar y hoy ya tiene que uy pero estaba posicion se movió a Irene se movió de celda no 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 espérenme 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 cierro déle deshaga lo que acaba de hacer va a ir posiciones en la celda donde estaba no donde estaba porque si no va a quedar la otra mire que ya no esté en una de esas estaba ya no verdad ya no está ok ahí tiene que quedarse no se vaya a mover de ahí validación lista va a ver si tiene que aparecer ahí está ahí escoge toda cualquiera de esas y ahí le aparece ahí está vamos va a quien más se me quedó por acá nadie va ok vamos a la siguiente entonces a la a la a la última hoja que tenemos de este de este libro siempre aplicando la función de buscar hasta hoy hemos utilizado la el último argumento que hemos siempre puesto que queremos una coincidencia exacta o sea le hemos puesto falso o cero cualquiera de esos dos porque es una coincidencia exacta cuando se utiliza una coincidencia aproximada eso a el el valor verdadero o el valor uno que pusiéramos es el que viene por defecto o sea si nosotros no pusiéramos el cero o el falso va a tomar el uno porque es el que viene por defecto va a tomar el valor verdadero entonces vean tenemos este ejemplo acá donde está todo este cuadro tenemos porcentajes desde hasta y la calificación en el porcentaje vamos a poner que cualquiera de esos que están ahí voy a poner por ejemplo 70 ahora vamos con la calificación esto sería igual buscar v valor buscado cual va a ser este este que está acá coma donde va a ir a buscarlo cual va a ser la matriz todo esto y vamos a tomar las tres columnas porque vamos desde este hasta este y aquí está la calificación coma mi indicador de columna como es la calificación que quiero ver entonces aquí sería tres y por último coma mi rango cual va a ser hoy yo no quiero una coincidencia exacta sino que quiero una coincidencia aproximada le doy verdadero o le doy uno cualquiera de las dos cierro la función y ahí tenemos vamos a ver 70 aquí está calificación C menos le pongo 80 cual va a ser va a ser el B menos pongámosle el 96 ahí está el A más hoy vamos de este lado 65 ahí está el D 75 ahí tiene el C le ponemos 81 81 no está pero como le dijimos que necesitábamos una coincidencia aproximada y como 81 está entre el 80 y el 82 entonces corresponde a la B menos igual si le pusiéramos 67 67 no está ahí pero está entre 66 y 69 y por eso es el D más pongámosle 50 50 no aparece entonces la F 45 35 cualquiera de esos que están desde el 0 hasta el 59 me va a dar la calificación F porque es una coincidencia aproximada y eso es como se aplica la el último argumento cuando se pone un valor 1 o valor verdadero que por defecto eso es lo que viene por eso es que nosotros siempre le ponemos 0 un valor falso si no lo ponemos va a tomar el que viene por defecto que es el valor verdadero y si es así nos puede devolver un valor que no es el que nosotros necesitamos se entiende si se entiende ok gracias nadie se me quedó ahí vamos con el otro entonces ahí les acabo de mandar el de buscar H ya es poco el tiempo que nos queda así que solo vamos a hacer la introducción para esa esa función si llegan a quedarse avísenme si quieren que repasemos algo donde ustedes no hayan entendido me avisan aquí estamos ya con la buscar H miren que mañana estamos llegando ya a la mitad mañana terminamos el 50% ya de del curso total ya solo nos van quedando el otro 50% buscar H dice buscar busca un valor dentro de una fila y devuelve un valor que ha sido encontrado o un error NA en el caso de no haberlo encontrado ok ya vimos buscar ya vimos buscar V y ahora vamos con buscar H pasamos acá y ahí tenemos en el caso en el caso que estábamos trabajando anteriormente con la función buscar V ya veíamos que era necesario hacer la selección de la matriz desde la columna en donde tiene que aplicarse la búsqueda donde va a estar el valor buscado para el caso de la función buscar H esta no esta tiene que tomarse en cuenta la fila y aquí ya no es la columna sino que la fila a diferencia del anterior que no nos interesaba tomar los encabezados porque era la fila a esta sí hay que tomar entonces tenemos este cuadro acá están las ventas y aquí están estos vendedores que tenemos y aquí están los meses aquí vamos a poner el vendedor que vendedor queremos vamos a poner a Hugo el primero este va a ser mi valor buscado este es el de Hugo ahora que mes es el que queremos buscar o sea necesitamos saber la venta de un mes en particular de Hugo verdad pongámosle por ejemplo acá febrero febrero entonces ahí tenemos el vendedor que va a ser Hugo y el mes que va a ser febrero ok ahora vamos a aplicar acá la fórmula como queda la fórmula esto va a ser igual ahora sería buscar h mi valor buscado cuál va a ser este aquí está valor buscado sería Hugo en este caso que es el vendedor coma cuál va a ser mi matriz a dónde va a ir a buscar vean hoy ya no me interesa esto desde la columna esta sino que lo que me interesa es esto porque la selección de esta matriz tiene que tener como primer fila donde va a hacerse el valor buscado que es esto que está ahí coma y ahora viene lo inverso que me pide el indicador de filas cuál va a ser mi indicador de filas acá no puedo hacerle referencia a esta celda porque aquí me dice febrero y eso yo no que necesito es un dato numérico entonces aquí solo tomamos ahí como referencia el mes para saber cuál sería si es febrero hay que contar en qué fila está como vamos a empezar desde donde hicimos la selección de la matriz entonces está uno dos tres entonces mi indicador de fila va a ser tres y mi ordenado aquí va a ser una coincidencia también exacta entonces le ponemos cero cerramos la función y ahí tenemos son los doscientos treinta y cuatro cuatro que tiene acá Hugo que es lo que se está aplicando queremos cambiarlo el vendedor y pongámosle ahora a Paco a Paco ahí está hoy son los doscientos treinta y cinco que tenemos ahí febrero yo podría cambiar febrero acá podría poner otro mes pero aquí no voy a tener ninguna inferencia porque yo pongo enero y lo mismo va a ser qué debo de hacer venir a cambiar acá el número de fila y poner que en este caso va a ser dos porque es la que se encuentra en esto de la selección de la matriz de enero está en la segunda fila y hoy sí Paco en mes de enero ahí tengo los doscientos cuarenta y dos y puedo seguir cambiando aquí cualquiera de estos mediadores y me va a dar el valor pero que tengo ya definida en la en la en la fila que le estoy diciendo acá dentro de la fórmula ¿verdad? porque no puedo hacer referencia a esta celda se va comprendiendo eso esto es algo como todavía de alguna manera manual vamos podemos hacerlo de una forma más automática sí quedaría un poquito más larga la fórmula pero sí se puede hacer pero lo vamos a ver mañana porque ya se nos fue el tiempo otra vez eh guarden por favor hasta donde tenemos hasta donde llegamos ahorita guardar aquí también para ver hasta donde nos quedamos y mañana seguimos con esto pero antes de esto necesito saber si hay alguien que tiene alguna consulta o duda sobre lo que hemos estado haciendo o lo que acabamos de hacer o vamos bien ok excelente va estamos bien perfecto excelente entonces nos veremos mañana si Dios quiere pasen feliz noche feliz noche feliz noche ching 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 ching